He corrido, pensé que llegaba... Sí, siempre apurado esto, sí... ¿Dónde quedó el estado físico? Los sacos van quedando chicos, todos apretados y no es porque seas limpio, sino porque... Bueno, la tarea va resultando ardua y no tenemos tiempo para hacer ejercicio, pero vamos a volver, me prometo que vamos a volver. Ha sido un día arduo, más allá de las hermosas elecciones que ha generado nuestro querido partido, nuestro espacio, el proyecto que ha generado Sergio y sobre todo en base a lo deportivo, ¿no? Y bueno, después hemos seguido con las entradas que hace instantes se acaban de terminar. Vamos a ver si alguna institución de las deportivas nos ha vendido, que eso lo dudo, algunas de las entradas, pero bueno, podemos decir que el día viernes próximo también vamos a tener... ¿Premanente que haya quedado para vender, aunque sea por internet? Nada, no ha quedado nada, 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 vamos a... Esta es una linda oportunidad también para decir que en algún momento podemos gestionar alguna posibilidad de ver si podemos generar algunas tubulares, algo para aumentar la capacidad, pero vamos a tener más de 28.000 almas sanjuaninas el viernes para alentar a Messi y a todo el equipo argentino para que a ver si nos dan la Copa América, sobre todo en un suelo brasileño. ¿Esperaban estas convocatorias, Jorge, de tanta gente, digo, acampando ya en las inmediaciones del estadio desde la tarde de ayer? No, primera vez que ocurre. Creo que se han dado muchos hechos. Primero, la accesibilidad del costo de las entradas. Debemos agradecer profundamente a Claudio Chiquitapia. Entonces, una atención súper especial. Estos precios que ni siquiera se ven en el torneo local acá y que le hemos dado la posibilidad a muchos sanjuaninos que tengan esta oportunidad de ver a Messi realmente por un bajo costo. Y segundo, esta posibilidad también de que estamos esperanzados. Siempre se renueva la esperanza de la selección argentina de que nos puedan dar esta satisfacción a partir del próximo 15 de junio cuando empiece la Copa América en suelo de Brasil. ¿Alguna línea, algún concepto sobre este nuevo techo? Bueno, qué lindo que es que nos podamos encontrar con estas acciones, ¿no? Esto de inaugurar el techado número 13 en el hockey, número 14, pero si contabilizamos también el Club Polo Mocaroa, la posibilidad también de lo que se está viviendo en el Sporting Estrella. Bueno, ¿cuánta infraestructura? Comenzamos diciendo que íbamos a cumplir con tres techados y hoy estamos inaugurando prácticamente el 80%. Están quedando cuatro techados y esto es lo importante, que en 1925 nací este club y que han pasado ya casi, estamos a seis años de cumplir el centenario y que este sueño lo ha logrado con este gobernador que le ha dado el reconocimiento necesario al deporte y a los dirigentes para que sigan creciendo. Jorge, los cuatro techados que quedan se inaugurarán en lo que queda de este periodo de año. Sí, son instituciones que han tenido problemas con su terreno bancaria y sobre todo Sarmiento de Albardón, instituciones que lo hemos ayudado a comprar su terreno, van a inaugurar y a estrenar terreno y esta es la posibilidad, ¿no? De que podamos inaugurar antes que termine la gestión los 18 techados, esto que se comprometió el gobernador y que cada vez apuesta un poco más, que apuesta siempre a la evolución, a generar esperanza, a generar oportunidades, pero sobre todo a generar más espacios para los jóvenes donde los queremos fuera de los flagelos sociales y hoy tienen un espacio para poder realizarse y es en este Club Colón y en tantos otros más que hemos generado tanta infraestructura. Gracias, Jorge. Gracias a todos. La palabra. Gracias. Gracias.